¡Muy buenas noches amigos de Montecarlo de todo Uruguay! Para nosotros es un placer estar en Agitando. Somos Horacio y Fabricio. ¡Cuando quieras, Agus! ¡Muy buenas noches! Solo por jugar, yo soy distinto a los demás. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Mi chica inocente no merece llorar. Solo por una aventura no vale la pena. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Las chicas inocentes no merecen llorar. Elegí ser diferente porque contigo quiero estar. Corazón y Fabricio. La cumbia sertaneja. Y tu corazón a la guitarra y acordeón. Ella es como una niña precisa el cariño de alguien que la note. Alguien que disfrute su sonrisa en vez de mirarle el escote. Ellos observan sus amigas que se entregan al primero que aparecen. Un intento absurdo de conquistar el amor. Las chicas quieren más, amor de verdad, más sinceridad. Los chicos siempre igual, por necesidad, solo por jugar. Yo soy distinto a los demás. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Mi chica inocente no merece llorar. Solo por una aventura no vale la pena. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Las chicas inocentes no merecen llorar. Elegí ser diferente porque contigo quiero estar. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Mi chica inocente no merece llorar. Solo por una aventura no vale la pena. Yo no te engañaría, yo no quiero jugar. Las chicas inocentes no merecen llorar. Elegí ser diferente porque contigo quiero estar. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntale, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando, esto me está matando. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Yo es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Dime que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando las noches en el frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Saludos para la gente del interior que nos están mirando por todos lados, así que un saludo grande para toda la gente del interior No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuando y más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas, que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nomás No eches en la maleta, lo que no vayas a usar, son más largos los caminos, pa'l que viene y pa'l que va Y ahora que sos mocito y ya vistas como el gomar, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuando y más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuando y más lejos te vayas, más te tienes que acordar A ver, dejándome ahí a ver todas las palmas en el estudio Cha, 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 cha No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuando y más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuant y más lejos te vayas, más te tienes que acordar Cuant y más lejos te vayas, más te tienes que acordar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!